Y vuelve a ocurrir incidentes entre casas de Estados Unidos y los casas de la Federación en Siria. Según lo está publicando, se sabe hasta ahora que estamos grabando el video, que aviones F-35 de la potencia del norte protagonizaron una nueva maniobra catalogada por Rusia como provocación contra las fuerzas aeroespaciales rusas dos veces en unas pocas horas. No es el primer incidente. Se sabe que el 20 de diciembre se registraron 16 casos de violación de protocolos de desconflicto aprobados el 9 de diciembre del 2019 por parte de la llamada Coalición Internacional Antiterrorista en Siria. Estos protocolos prevén la coordinación de las fuerzas aéreas en el área de operaciones militares para excluir la posibilidad de conflictos entre los participantes. Las principales violaciones estuvieron relacionadas con vuelos no coordinados de vehículos aéreos no tripulados en el área de Antaf. El espacio aéreo fue violado por casas F-35, F-16 Rafale, así como aportaron el CMQ-1C de la coalición están denunciando desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. Una situación particularmente agravada ocurrió el 19 de agosto a las 11.55 a 12.03 hora local en Siria cuando el caso de la coalición F-35, según la denuncia del Ministerio de la Defensa de Rusia, se acercó a una distancia que la han catalogado como peligrosa del Su-35 ruso que estaba realizando un vuelo planificado a lo largo de la frontera sur de Siria. Este incidente fue el segundo en pocas horas, según las denuncias que están presentando desde el Ministerio de la Defensa de la Federación. Por su parte, el Pentágono ha advertido que los vuelos se hacen de conformidad con el derecho internacional que le confieren a las Fuerzas Aeroespaciales de los Estados Unidos.